¡Vámonos, pares, que viene y ya llega, se siente chiquitita! ¡Vámonos, pares, que viene y ya llega, se siente chiquitita ya! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que no quiero escuchar un chancho rocar! ¡Vamos, chivanguitos, aquí! ¡Vamos! Un día hubiera inventado una máquina aplastaceladora. ¿Pero qué máquina? La agarramos y le tiramos al inodoro. ¡Qué feo! El té pareció guasucia, chicos, no precisamos. ¡Ven un poquito de mermelada! ¡Esto es un marco! ¡Mirá qué es esto! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bienaventurado a los pobres del chico! ¡¿Pero qué bienaventurado a los pobres del chico?! ¡Sí! ¡No pasa tanto grito! ¡Acá están estirando las cuerditas vocales! ¡Hay comida! ¡Mirá lo que es esto! ¡Una ropa! ¡Uy, no sé que no cumplo órdenes! ¡Ya, caben, les hacen los recachones, chico! ¡Todo por mala conducta! ¡Son ordenetitas de mi aculita! ¡Eh! ¡Maldito roed! Bueno, chicos, como verán, sobre la mesa está el desayuno oficial. Y este... ¡Es el de contrabando! Con un día entero quiero vivir la vida Ya valdrá la pena elegir vivirla Y se haría mandarlo compartirla Con vos, con vos, con vos Quiero ya mi leche caliente o le digo a mi papá que te eche ¡Quiero mi dulce de frambuesa! ¡Mamá! ¡Pero qué chitos de porquería! ¡Pero qué les pasa! ¡Pero que ya no los malcriados! ¡Tomen el desayuno! ¿Por qué? Eh... ¡Tenido el corazón con agujerito! ¡Encantada! Soy Lili ¿Le dije? ¡Oh, no le dije! ¡Le dije! ¡No le dije! ¡Soy Lili! ¡Encantada! ¡Pierre! ¡No sé cuánto tiempo la voy a soportar! ¿Me escuchaste? La vamos a soportar todo el tiempo que sea necesario Mientras la señorita Manzanas Siga siendo generosa con nosotros ¿Está claro, Julita? Si le das tus manos Le dirán se va Le dirán se va Le dirán se va El alma Se escapa en las hojas Permiso Ah, bueno Siempre dormís así vos Lo digo porque es una posición muy cómoda esa Sí, sí, sí Pero para un murciélago Agarrame de una ley Ay, ayúdame a salir de acá Ay, gracias Andá con cuidado La señora de Món es brava Y a la primera de cambio Te va a poner de patitas en la calle Si la señora entendiera que lo que nos mueve es el amor No importaría la forma No importaría el color No importaría El sabor Ay, qué licoso No dejás verduras sin picar Sos bien pica, pica, flor No, es un chiste Mirá, si mi salto valle le va a dar bola a un cocinerito como yo ¿Por qué no aprende? Aunque sea un poquito de la señorita Lili Que es un dulce de leche con los chicos Ay, es lo que yo le digo Es lo que yo le digo, Teresita Te advierto Si vos no sos un dulce de leche con esos chicos Te echo Hola Hola, boleadora Soy la nueva ayudanta Ay, qué paparranca Winky, hoink, hoi, hoi Hola, 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 hola Compruebe que los príncipes azules existen Y el mío lo tengo muy, pero muy cerca ¿Y quién es? ¡Tábanos! Todavía no se me declaró Pero estamos a esto Te quiero, nunca lo dije Te quiero Te quiero Te quiero y nunca me lo dijeron Te quiero Te quiero Te quiero lo digo suave Te quiero y nadie lo sabe Te quiero Se cae la buena onda Ahora con la teresita y el amor Este es el fin ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué tiene en la espalda? Sí ¿Tú no quieres ir? Sí, ¿qué tiene en la espalda? ¡Ahh! 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 Pérese la boca y muévase. ¿No me duele nada? ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Extrañás tu cama? Extraño a mi cama, a mi muñeca, a mi mamá. Pero lo que más extraño es un beso de las buenas noches de una nena tan bonita como vos. Entonces yo también te doy una. ¿Quieres quedarte a dormir conmigo? ¡Vamos los pares que viene y se hace y se siente chiquitita! ¡Vamos los pares que viene y se hace y se siente chiquitita!